Esto del joven que perdió la vida, hay que ver las causas. Me enteré que el papá pidió que interviniéramos, lo vamos a hacer. Ya le di instrucciones al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, para que se comunique con la familia, con el papá del joven y que se revise todo el caso, que ayudemos, aunque se trata de una investigación que tiene que ver con el Estado de México. De todas maneras, nosotros vamos a participar. Siendo respetuosos de las investigaciones iniciales que han hecho en el Estado de México. Hay buena relación con el gobernador del Estado de México, de modo que no vamos a tener ningún problema y se va a atender a la familia.